La concejal de Cultura Rosa Medina y el presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar, han presentado esta mañana las fiestas en honor al patrón, que se extenderán del 8 al 24 de noviembre. Del 14 al 20, la Plaza de San Vicente acogerá la primera Feria del Marisco, mientras que del 21 al 24, los restaurantes de la zona realizarán una feria de tapeo medieval que contará con actividades infantiles. En el huerto urbano se inaugurará el día 10 la exposición La Cruz del Privilegio, en la que se podrá contemplar la cruz de cristal de roca que besó el rey Fernando el Católico para cruzar los fueros hacia Granada, y que no ha podido ser vista por los lorquinos desde la exposición Huellas. Y esa cruz, gracias a la gentileza de la vicaría de Lorca y al obispado de Cartagena, Murcia, pues estará presente para que los puedan contemplar todos los lorquinos en esta exposición que tendrá lugar en el huerto urbano. Y por otra parte, gracias a la gentileza de la concejalía y del Ayuntamiento de Lorca, el documento que refleja esa visita, que está depositado en el archivo municipal de Lorca, también estará presente. El pregón de las fiestas será el sábado en la colegiata y correrá a cargo del diputado nacional Jaime García Legaz. Por primera vez, será traducido al lenguaje de signos en colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Lorca. Tras el éxito del torneo de escenas en su primera edición, este año se va a celebrar durante dos semanas. Otra de las novedades será la recreación, con un ajedrez viviente, de la partida entre Fajardo el Bravo y el Rey de Almería, en la que se perdió la ciudad. Se realizará el día 23. También se llevarán a cabo las primeras jornadas gastronómicas en colaboración con Hostelor. El sábado 15, en el huerto urbano, tendrá lugar la promesa de paz de la reina Isabel la Católica, que seguirá al gran desfile parada de la historia medieval, en el que participarán 14 grupos, 6 de moros, 6 de cristianos y 2 de judíos. La programación finalizará el día 24 con una misa mozárabe en la colegiata de San Patricio y la posterior procesión del santo, que terminará con el acta de capitulación. Que, sin duda, yo creo que es una oferta muy amplia para Augusto, de todos los lorquinos y para que todos puedan participar. Animarlos a que suban al castillo, porque se han preparado una gran cantidad de actividades. Animarlos a que acudan también a la Plaza San Vicente, a esa pequeña lorca medieval o a esa Feria del Marisco y que participen, en definitiva, en las fiestas que se organizan en el patrón, que es para el disfrute de todos los lorquinos, de todas las lorquinas y, por supuesto, de aquellos visitantes que quieran acompañarnos o acercarse a nuestro municipio.